Muy buenas a todos chicos y chicas, sean bienvenidos a un nuevo video de Lorde Valorant. En esta ocasión traigo un análisis con curiosidades de la nueva cinemática llamada Incursiones. Esta cinemática fue liberada hace unos días debido al lanzamiento oficial del juego para consolas. Y mejor empiezo de una vez, pues tengo que pegarme un speedrun de varios videos antes del 23 de agosto. Antes de comenzar, quiero decir que todo lo relacionado a Jake lo dejaré para el final, pues quiero cubrirlo de una forma más amplia, así que lo omitiré de momento. Es así como partimos con una curiosidad que muchos seguro ya no recuerdan, y es la burla de los agentes más jóvenes a Brimstone. ¿Será otro simulacro de Brimstone? ¿Eso o se le ha olvidado la contraseña? Y es que dentro del juego, gracias a las líneas de voz, podemos oír a algunos agentes como lo son Jake, Phoenix e incluso Skye, haciendo burlas a Brimstone por su edad. Brimstone, ¿sigues siendo un perro viejo? ¿Aún ladras y muerdes? Si te rompes la cadera, yo te cubro. Y es en este caso, agentes como Neon y Gecko los que nos recuerdan que esta costumbre no se ha perdido. Siguiendo con la cinemática, durante unos segundos podemos ver como en la espalda de Skye tenemos el número 161211420. Esta secuencia en realidad se la traduce al español como planta, y cabe mencionar que esta secuencia de números también la podemos encontrar en uno de sus guantes. En una siguiente toma podemos ver a Killjoy siendo alertada de una incursión de Omega mientras toma una taza de café. Esta taza, la cual tiene por logo Salvador Brasil, nos la habían presentado por primera vez en uno de los varios promocionales de la serie Arkane desde la cuenta oficial de Valorant. Además, esta publicación fue una de las tantas pruebas que teníamos en ese momento de lo que ahora conocemos como Nanobomb antes de que se oficializara. Ahora, hay algo que me inquieta y esto lo voy a dejar anotado para un futuro, y es ver la reacción que tiene Gecko al escuchar la situación que están teniendo. Madre mía, eso es imposible, ¿verdad? Esto es para lo que nos hemos entrenado. Y es que a pesar de que Gecko recibe entrenamiento para estar listo para sus misiones como los demás agentes, aún refleja inexperiencia en su rostro. Hablando ya de la incursión, tenemos un mejor acercamiento a los paneles de las pantallas que nos presentan. Es así como podemos ver lo que sucede en Alpha y en Omega. En primera instancia vemos como Reina, Klopp y Astra están sin compañía en ubicaciones diferentes. Klopp está en Abyss, Reina en México, quizás sea su santuario pues de momento no tenemos ninguna ubicación revelada ahí, y Astra está en Haven. Adicional a esto tenemos un mejor vistazo de los tres equipos que son desplegados. El primer equipo conformado por Deglock, Jake, Sky, Cypher y Faye, quienes irán a Asen. El segundo equipo donde están Neon, Gecko, Chamber, Phoenix y Aiso ubicados en Icebox. Y el último equipo en donde vemos a Brimstone, Keio, Killjoy, Bridge y Soba en Sunset. Y no sé quién hace esas composiciones, pero de los tres equipos parece que el equipo 2 jugó con las patas pues la Spike fue detonada. Otro guiño interesante es ver como el tumbadivas de Raze ocasiona que el container se tambaleara tal y como lo tenemos en el mapa. Esto no es necesariamente canon, pero lo digo porque la primera vez que nos mostraron una cinemática en Icebox, la zona donde estaba dándose el enfrentamiento, no se parecía en nada a la versión final. Ya para terminar con la incursión, en uno de los paneles vemos señalados tres lugares de Tierra Omega, al igual que el expediente de Harbor y Omen. Para estos tres puntos no conocemos tampoco ninguna localidad conocida con anterioridad, por lo que podría ser una pista para el futuro. Ahora sí, hablando sobre Jake y toda la secuencia que ocupe el personaje, tenemos varias cosas que revisar, pero si eres nuevo y no tienes idea de su lore, aquí un resumen. Duelistas, primera cinemática, en esta vemos un enfrentamiento entre Jake y Phoenix. En esos momentos no lo sabíamos, pero esta Jake es de Tierra Omega. Se da su enfrentamiento, Phoenix pierde su batalla y Venecia asciende. Como los demás agentes de Alpha tratan de mantenerse fuera del ojo público y no son conocidos por las hazañas que hacen, a diferencia de sus contrapartes, tanto Phoenix como Jake son buscados por la justicia. Esto repercute en una de las famosas líneas del personaje, diciendo que odia que la gente piensa que lo que sucedió en Venecia fue culpa de Jake de Alpha. Ah, odio que la gente piense que lo de Venecia fue mi culpa. Desde ese momento hasta la actualidad, estos dos personajes siguen siendo buscados. Esto hace que Jake se sienta frustrada pues no es libre de andar y hacer lo que le gustaría hacer, ya que cada vez que sale al mundo exterior se expone ella y expone el protocolo. Esto ha llegado al punto de que Cypher tenga que encargarse de borrar todo rastro nuevo que se encuentre de la décima gente, pues es un riesgo que no quieren correr. Para grabar más las cosas, a Jake de Alpha no solo se la culpa de lo sucedido en Venecia, sino también de un evento llamado La Extraña Tormenta en Seúl. Si bien esto pudo mantenerse como un primer incidente al ser alguien inexperta en el uso de sus poderes, la revelación de una nueva carta versus para ese entonces y posteriormente la confirmación de un audio de la propia Jake nos dio a conocer que su contraparte Omega estuvo involucrada. Brim, Rich no me deja en paz con esto de pasar desapercibida. Ya no puedo más. No me importa cuántas veces Cypher tenga que borrar mi cara de la web. Voy a salir como todos los demás. Estoy segura de que puede encargarse si le das fondos. Mira, comprendo por qué Omen y Kyo no pueden salir. Y lo lamento de verdad. Pero ellos son casos especiales. Soy joven. Debería estar allá afuera viviendo mi vida. Solo quiero comer dentro de un restaurante. O salir a correr en la mañana sin un estúpido disfraz. ¿Por qué tengo que vivir como una criminal que se esconde si yo no hice nada malo? Seúl, Italia, nada de eso fue mi culpa. Si tan solo esa maldita de Omega me hubiera dejado en paz. Si ella puede salir en su mundo, yo saldré en el mío. Esto hizo que las teorías del origen del personaje cambiaran. En su momento yo teoricé que este pudo haber sido un plan de la Jek de Omega para culpar a la de Alpha. Y bueno, si ves la carta de jugador es justamente como vemos a los personajes en esta cinemática. Por lo que sí, tuvimos razón. Ahora sí, ya con todo este contexto podemos apreciar el impacto de este enfrentamiento. Dicho esto, esta secuencia también tiene varias curiosidades nuevas. Comenzando con este graffiti. Que por si no lo recuerdas, fue un sprite en el acto 1 del episodio 2 del juego. Hablando sobre la misma secuencia, esta estuvo planeada originalmente para la cinemática Reflejos. La cual era un video tributo versión anime lanzado en la Master Tokyo de 2023. Pero volviendo al tema, aquí podemos ver como se hicieron storyboards no solamente de la historia de Jek, sino de otros agentes que aparecen en ese video. De hecho, no he sacado un video hablando sobre ese tributo. Pero si quieres que lo haga, déjamelo en los comentarios. Otra cosa que podemos ver es el cuchillo de cocina que es el mismo de la carta de jugador de su contrato. Aunque este tiene grabado su nombre. Este es Sun Wu Han, pero este no siempre fue su nombre. Al terminar esta pesadilla, vemos que se convirtió en un hecho traumático para Jek, pues vemos la cicatriz que tiene. Otra cosa a mencionar es que en su habitación podemos ver como tiene la gorra y la medalla que le recuerdan a su vida pasada antes de ingresar al protocolo. También la pantalla muestra a la montaña Yomansan de Seúl. En la pared podemos ver fotografías de los ya mencionados viajes que ha tenido Jek, que para quien no lo sepa, fueron publicaciones de la cuenta oficial de Valorant cuando se celebraba el Año Nuevo Chino. Eso sí, son solo dos de las cuatro fotos que vemos. Las otras no parecen tener relación. Más bien sería una foto de ella cocinando en el restaurante donde trabajaba y otra con demás agentes en algún entrenamiento. Por lo que en un futuro nos podrían mostrar mejor estas imágenes. Ya para finalizar, un dato curioso y es que el texto de la camisa que usa Jek lo podemos traducir a jaja. De hecho, un usuario de la comunidad se dio la tarea de traducirlo a varios idiomas. Dime cuántos podrías identificar. Y bueno, este fue el análisis y curiosidades de la nueva cinemática Incursiones. Sé que varios han extrañado los videos, pero el mes pasado estuve ocupado en otras actividades. Esto lo mencioné por mi Discord, así que si deseas puedes unirte. Ya sé que tengo muchos videos pendientes por hacer, así que solamente espero llegar antes de la revelación de la nueva agente. Si te gustó el video, dale like y comenta para que YouTube nos trate bonito. Suscríbete al canal para estar informado con lo último del lore del juego. Y con esto dicho, nos vemos en una próxima ocasión en un video de Abyss. Adiós.